Esta semana en Noti Vida, Monseñor Francisco Soria pide que cese el mal manejo de los recursos del Estado. El Obispo de Mao Montecristi, Monseñor Diomedes Espinal de León, exige que se juzguen a los corruptos y narcotraficantes sin importar el color de partido. Y el Papa Francisco critica la eutanasia encubierta contra los ancianos. Bienvenidos al informativo de la Iglesia Católica. Estamos listos para conectar con ustedes una servidora Marina Lorenzo junto a mi compañera Raiza Rosario. De inmediato las noticias. Cientos de feligreses recorrieron este viernes las calles de la ciudad colonial en la tradicional procesión por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, reconocida patrona del pueblo dominicano. En un recorrido en que entre cánticos y alabanzas se recordó la importancia de amar a Dios, la unidad familiar y la paz de la nación. El recorrido inició pasada las 5 de la tarde con la participación de cientos de creyentes de distintos puntos de la capital dominicana que fueron a demostrar su fe y sus creencias a la Santa Virgen. La imagen de la Virgen fue sacada del templo, ataviada con un traje crema y dorado, con coronas de metal, flores y cristales, para ser subida en un carruaje denominado El Paso, adornado con rosas, lirios y velones blancos, con candelablos dorados y plateados. Cientos de personas se acercaron para participar de esta peregrinación. El recorrido que abarcó las calles Las Mercedes, Palo Incado, Sánchez, Padre Villini y hostos en la ciudad colonial, a cuyo paso salían de sus viviendas y negocios, personas que se persignaban o hacían reverencia a la imagen de la Virgen. Otros cantaban o la miraban con mucha devoción. Y en ese mismo orden, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa, elevó el viernes pasado, día de Nuestra Señora de Las Mercedes, una plegaria para que Dios convierta los corazones de aquellos que manejan los fondos públicos del país, fruto de los impuestos que pagan los ciudadanos. El obispo consideró que el mal manejo de estos fondos genera esclavitud para las familias dominicanas, además de generar grandes males para la sociedad, fruto del egoísmo y la necesidad de acaparar bienes para sí mismos de parte de los representantes del pueblo, según refirió. Durante la tradicional homilía, Monseñor Osoria también pidió para que la economía dominicana siguiera mejorando y los casos de COVID se mantuvieran presentando una reducción como lo han hecho hasta ahora. A pesar de que el país aún sufre los efectos de la pandemia, cientos de feligreses se dieron cita en la Iglesia de Las Mercedes, ubicada en la zona colonial de Santo Domingo, para venerar a la que se considera como patrona de todos los dominicanos. Además, la Iglesia Católica celebró, entre otras actividades religiosas, en todas las provincias del país como parte de la celebración religiosa. Un día muy agitado y lleno de actividades en el marco de la celebración de Nuestra Señora de Las Mercedes. Y justamente nos referimos a otro acontecimiento, y es que seis ex-reclusos recibieron certificados de reinserción. Ellos estaban en libertad condicional y retornaron a sus hogares rehabilitados. En el programa que está a cargo del sacerdote Aristides Jiménez, exactamente 490 egresados de las cárceles que funcionan como centros de corrección y rehabilitación en el país están en libertad condicional en la Casa del Redentor de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes. Por haber cumplido el tratamiento post-penitenciario, recibieron diploma de la jueza del Tribunal de Ejecución de la Pena de Santo Domingo, Mercedes Sena, junto al coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y coordinador de la Casa del Redentor, el sacerdote Aristides Jiménez Richardson. Llegar a la Casa del Redentor les costó años. Debieron cumplir parte de la condena o la totalidad de la pena impuesta por diferentes crímenes cometidos, desde robos, atracos, violación sexual, mercadear droga hasta asesinato. Jiménez Richardson indica que la Casa del Redentor se pone en contacto con el egresado de los CCR cuando el juez de la ejecución de la pena los envía a la fase de reinserción. Trabajan en tres etapas. Prevención del delito para evitar que la persona llegue a la prisión. Hacen énfasis en los deportes en los barrios. Y cambiando de tema, el pasado 22 de septiembre inició la campaña de otoño de 40 días por la vida frente a la clínica de Profamilia Evangelina Rodríguez en la provincia de Santo Domingo y en la sede de Profamilia de Santiago de los Caballeros. En Santo Domingo específicamente se dio apertura este 22 de septiembre con el primer turno de oración que incluyó un acto de bendición en el cual participó el padre Mario de la Cruz Campuzano, vicario episcopal de la Pastoral de la Familia y Vida del Arquidiócesis de Santo Domingo, quien es también director espiritual de esta campaña que busca promover la vida y la familia. En nuestro país ya se han organizado dos campañas anteriores, en otoño 2020 y cuaresma 2021, cumpliendo un año de haber iniciado en Santo Domingo. Las dos anteriores se realizaron frente al Congreso Nacional donde los diputados debatían el Código Penal. 40 días por la vida es una organización provida sin fines de lucro a nivel internacional, que tiene como objetivo poner fin al aborto a nivel local a través de campañas de oración, ayuno y vigilias pacíficas frente a los centros de aborto. Continuamos ahora con la opinión en representación de Multimedios Vida, que integra Televida Canal 41, Radio ABC en los 540 AM y Vida 105.3 FM, que justamente el pasado 26 de septiembre celebró 18 años evangelizando a través de la música. Nuestro saludo desde acá y la petición para que Dios siga proveyendo para esta obra que inspiró y capacitando a sus servidores. A continuación, el reverendo padre Kennedy Rodríguez con el Editorial de Vida. Adelante. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy quiero hablarles de la lectura de la Sagrada Escritura en los centros educativos. Y es que nosotros como Multimedios Vida apoyamos, promovemos y motivamos la lectura de la Biblia en nuestros centros educativos. Realmente la palabra de Dios sirve para instruir, para corregir, para animar y para exhortar y con mucho más razón a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos de los distintos centros educativos. Y es que la palabra de Dios va formando en el interior del hombre, en el interior humano, va formando ese profesional, ese hombre de bien y de paz. Y qué bueno también cuando sean unas traducciones fieles de la Sagrada Escritura que puedan transmitirse en nuestros centros educativos. Necesitamos hoy esa lectura en nuestros centros educativos para que pueda disminuir la violencia, las divisiones intrafamiliares, para realmente estar en armonía, en paz y en bienestar con toda nuestra sociedad y con todos los hermanos. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Es momento de ir a una pausa y al regreso continuamos con más en Noti Vida.